La compañía internacional de banca de inversión Alpax presentó al agribusiness como el principal motor de la economía paraguaya. Durante su ponencia en el encuentro empresarial de la Cámara de Comercio Paraguayo Americana, el director de la compañía, Patrice Guiau, destacó que la agricultura y la ganadería representaron directamente un 23,8% del Producto Interno Bruto. El mayor porcentaje del PIB es de 21,4%, representado por el aglomerado de distintos rubros. El comercio obtuvo el tercer mayor porcentaje del PIB con un 14,6%, seguido por la industria con un 11,2%, energía eléctrica 10,1%, consumo de gobierno 7,6%, impuestos 6,1% y servicios 5,2%. Sin embargo, el impacto indirecto del sector en la economía es muy significativo, ya que las inversiones requeridas por el sector agribusiness y el movimiento de las más de 16 millones de toneladas de granos por año tienen un efecto en el resto de los sectores. Un gráfico de la evolución del PIB desde el 2010 confirma este efecto ligado al desempeño del sector. Las sequías registradas en el 2009 y 2012, que significaron una disminución del PIB, dieron paso en los años siguientes a los más altos niveles de crecimiento de la renta como resultado de los récords en cosechas. En 2010 se registró un crecimiento económico de 13,1%, en el 2011 el número se redujo a 4,3% y cayó en un 1,2% en el año 2012. Una expansión histórica se registró en el 2013 con un 14% de crecimiento y a partir del 2014 el país crece con un porcentaje sostenido de entre 3 y 4%. El sector representó además el 59% de las exportaciones, que alcanzaron en un total de 8,5 billones de dólares en el 2016. En porcentajes, el 25% de lo exportado corresponde a energía eléctrica, el 21,4% a granos de soja, seguidos por un 13,6% de carne, 10% de harina, 8% de cereales, 5,5% de aceites vegetales y otras exportaciones que representaron un 15,5%. En cuanto a rankings, la ponencia se enfocó en Paraguay como el cuarto mayor exportador en el mundo de soja, el séptimo mayor exportador de carne y el mayor exportador de electricidad y azúcar orgánica. Los datos fueron dados a conocer ante alrededor de 45 personas de varios sectores de la economía norteamericana en el evento que tuvo lugar en la sede central de Goldman Sachs en Nueva York.